Hola, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a empezar ahora, vamos a esperar a que, no, no vamos a poder esperar, pero seguramente se va a ir sumando más gente en el camino porque ahí estamos viendo que están terminando los paneles también recientemente. Bueno, este es el panel sobre juventudes urbanas, un poco para contextualizar de dónde surge la idea de presentar y compartir este proceso. Hace 2016 se acordó la nueva agenda urbana en América Latina que es un instrumento, un acuerdo de Naciones Unidas sobre los procesos de urbanización y de políticas públicas que deben regir por los próximos 20 años a nivel mundial, bueno, y América Latina incluido, que recientemente sacó un plan de acción regional sobre el tema. Y cuando nosotros veíamos, digamos, este acuerdo y la operacionalización de este acuerdo, considerábamos que había dos grandes desafíos que queríamos enfrentar con este proyecto que ahora vamos a explicar un poco más desde el sentido teórico. Uno es la inclusión de las juventudes como un actor en el proceso de construcción y transformación de las ciudades, no específicamente limitado al tema de las políticas públicas sino al proceso social de producción de las ciudades en general. Esto porque, bueno, estamos hablando de una agenda que tiene 20 años de duración y, por otro lado, porque las juventudes son un sector etario muy importante, digamos, en América Latina. Y el otro que incentivaba este proceso es el tema de que se decía mucho en los espacios oficiales que había que bajar la nueva agenda urbana a la ciudadanía. Y nosotros veíamos como críticamente este discurso de participación ciudadana cuando decíamos, bueno, pero la ciudadanía, aunque probablemente no la tenga sistematizada, tiene una agenda y una agenda de demandas, una agenda de reivindicaciones, una agenda de proyectos, transforma el territorio. Entonces estaba la idea también de poder construir un espacio que fuese un espacio de encuentro para que la ciudadanía pudiera marcar no una bajada o traducción de la nueva agenda, sino un diálogo con la agenda oficial. De eso sale este pequeño documento que se llama el Plan de Acción Regional desde las Juventudes para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana, una nueva generación de ciudades con todas las diversidades y sin desigualdades, que es el proyecto, digamos, un proyecto impulsado por techo y apoyado por investigadoras asociadas a CLACSO, donde buscábamos promover un encuentro masivo en toda América Latina de juventudes para poder comprender cuál es la agenda urbana de las juventudes desde el territorio. Entonces eso es un poco, digamos, el contexto del proyecto que nos congregó y ahora vamos a pasar, digamos, a que las investigadoras nos puedan contar un poco de los hallazgos de lo que ha sido hasta ahora también este proceso investigativo y qué están diciendo de alguna manera o qué podemos interpretar de la agenda de juventudes en América Latina para la transformación de las ciudades. Así que vamos a comenzar con María Jesús Silva, que es directora de investigación social de Techo Internacional. Bueno, gracias por estar acá en este espacio. Esta presentación es de un proyecto en desarrollo y eso es muy importante de tener en consideración porque esperamos que sus comentarios, sus dudas y sus preguntas nos sirvan para seguir nutriendo esta investigación que estamos desarrollando y eso es fundamental, porque creemos, como decía Luis, que las agendas de desarrollo tienen que no ser nutridas, sino que nosotros tenemos que participar de forma activa. Bueno, en este sentido, yo les voy a dar un poco de contextualización de la investigación y luego después vamos a ir profundizando en dos casos particulares de esta investigación. Y primero esta imagen es una imagen de Tegucigalpa, Honduras, y con esta imagen lo que quiero comentarles es adentrar un poco en el contexto de las ciudades. Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, vivimos en ciudades, ciudades que son profundamente segregadas territorialmente, ciudades con machismo, xenofobia, aprofobia, ciudades con altos grados de corrupción y de violencia constantemente. En el panel anterior y ahora lo revisitamos, el 80% de las personas vive en ciudades y esa es una cifra fundamental que nosotros tenemos que incorporar, porque desde esa perspectiva tenemos que hacernos, apropiarnos de las ciudades, porque todos vivimos ahí, o la gran mayoría vive ahí y nos da una responsabilidad tremenda. Así como también cifras que nos deberían escandalizar y profundamente sensibilizar para hacer transformaciones como hablábamos anteriormente, 104 millones de personas viven en asentamientos populares y según el último informe de CEPAL, 187 personas viven en situación de pobreza en Latinoamérica. Estos contextos de desigualdad, estas representaciones que son transversales en nuestra región, puede ser Buenos Aires, puede ser Tegucigalpa, son fundamentales que las observemos de forma crítica constantemente. Y hay un conjunto de actores que son relevantes y de los cuales, de hecho este salón es representante, son las juventudes. Hoy día las juventudes se movilizan por distintos tipos de motivaciones. Educación, en el caso de Chile, el tema del aborto, el caso de Argentina, comunizaciones políticas, el caso de Nicaragua, y así sucesivamente podríamos nombrar en Brasil temas de medio ambiente y así sucesivamente podríamos ir revisitando cada una de las ciudades y darnos cuenta que en las juventudes hay una profunda desgusto que se transforma en movilización y ese desgusto se va transformando en participación. Y es ahí importante entender el salto de cuando hay algo que nos genera indiferencia, hay algo que nos genera rabia y nos pasamos a transformar en movilizadores sociales, catalizadores sociales y nos organizamos y participamos. Eso es fundamental de tener en consideración. Y esta perspectiva positiva de la juventud se ve tensionada constantemente con otras lógicas de lo que se dice o se observa y experimenta la juventud, como por ejemplo, altas tasas de desempleo y precarización del empleo, subcontratación. Hay países donde hay leyes que se están fortaleciendo para subcontratar a los jóvenes y eso es una tremenda fecha de desigualdad que se ve legitimada por los estados. La educación, particularmente en Latinoamérica, va aumentando los años, eso es muy positivo, pero sin embargo la calidad de la educación se ve perjudicada y la precarización del empleo hace que muchas personas deserten de la educación. Hay contradicciones a las cuales tenemos que absorber. Así como también hay otras contradicciones que son las contradicciones de la violencia, hay 10 de las ciudades más peligrosas del mundo, las más violentas, están en Latinoamérica y son la población joven la que se ve afectada por esas violencias del narcotráfico, de las maras, de las pantillas, del consumo de drogas. Y es ahí donde observamos en la imagen anterior movilizaciones, trabajo constante, participación organizada y hacemos un salto a la precarización del empleo, a la deserción escolar y también a la violencia. En este diagnóstico, y reitero, lo que estoy haciendo yo es presentarle un poco los casos que vamos a observar después, tenemos un relato que se está formando. Fragmentación sociurbana, espacios públicos de ciudades grises, limitación de los espacios verdes, un caos urbano que se transforma en la movilidad, cuán difícil es que accedamos a nuevas movilidades, violencia y una alta percepción de inseguridad, muchas de nuestras ciudades no son tan violentas, sino que la percepción de inseguridad es mucho mayor a lo real. Y se observa también a la diversidad, sin dar nombre y apellido, como una posibilidad de cambio, o sea, cómo transformamos estas estructuras a nuevas salidas. Y hay una postura crítica sobre la desigualdad. Entonces, las ciudades en las que vivimos hoy día nos presentan tensiones de las cuales nos tenemos que hacer cargo. Y ahí nosotros nos preguntamos cómo pensar el rol de las juventudes en las ciudades de América Latina y el Caribe. Cuál es el rol hoy día de las juventudes, pero en el contexto de las ciudades. Podríamos hablar, sin lugar a dudas, de las ciudades, de los jóvenes y la educación, de los jóvenes y el empleo de los jóvenes y los movimientos sociales. Pero qué nos congrega a nosotros como jóvenes a pensar las ciudades y cómo estamos actuando a través de las ciudades. Y esta es una investigación en desarrollo y ahí hay que hacernos cargo. Nosotros estamos presentando a través de TECHO una organización de la sociedad civil presente en 19 países de Latinoamérica. ¿Qué rol nosotros como organización de la sociedad civil tomamos y pensamos las ciudades, contribuimos con los jóvenes y repensamos nuevas soluciones para la transformación? Ahí surge esta campaña Ciudades por Jóvenes. Lo que busca Ciudades por Jóvenes, como decía Luis al comienzo, es alimentar todos estos proyectos de las agendas de desarrollo. Y las agendas de desarrollo están lejos de muchos de nuestros discursos. Las agendas de desarrollo probablemente las desconozcamos, pero las agendas de desarrollo influyen directamente en el accionar de cada uno de nosotros. En ese sentido, nuestra misión es decir, bueno, estos muros de desigualdad, superemoslos. Y la visión es, construyámoslos y rompámoslos a través de la participación ciudadana. Los ODS consideran a los jóvenes actores fundamentales. Han planteado a la juventud como un actor fundamental, como pensadores críticos, como agentes de cambio, innovadores, comunicadores, líderes. Esa es la serie de adjetivos que la ODS le da a la juventud. La nueva agenda urbana reconoce una serie de jóvenes, perdón, una serie de actores con los cuales hay que trabajar con mayor énfasis. Entre esos los jóvenes de la serie de tratados, hay 14 que están vinculados con la juventud. Y en el plan regional de implementación de la nueva agenda urbana, particularmente el eje 5 de los 6 ejes, el eje de implementación, de nuevo invita a los jóvenes a hacerse cargo y a ser actores fundamentales del cambio. Entonces nosotros dijimos, bueno, trabajamos con jóvenes, trabajamos en un territorio adverso, construyamos una propuesta de participación ciudadana, construyamos un espacio. Y aquí yo les voy a hablar particularmente de lo que está en naranjo, que son las mesas ciudadanas, que es este proyecto que termina en este insumo. Las mesas ciudadanas se transforman en un proyecto de techo durante este año. Y se ejecutaron durante junio y agosto. ¿Y cuál es su característica de las mesas ciudadanas? Fue, construyamos espacios de reflexión y de debate sobre las ciudades, pero con jóvenes. Pero pongámonos un desafío, que no haya ningún grado de obligatoriedad, sino que sean autoconvocadas. Construyamos una metodología que ponga en tensión grandes preguntas sobre los jóvenes en la ciudad, por ejemplo, qué ciudad queremos, qué rol tenemos los jóvenes, cuáles son los espacios de participación a los cuales accedemos y cuáles son nuestras propuestas. Una metodología sencilla que nos invitaba a todos nosotros a reunirnos y a conversar sobre lo mismo. Esto en 19 países y esto logró un resultado de 867 mesas ciudadanas. O sea, jóvenes que se sentaron a conversar sobre qué rol tienen las ciudades. Parece sencillo, pero no, porque al final ahí hay un primer acto de participación, es decir, cómo rompemos con la estructura y nos ponemos a conversación sobre las temáticas que nos interesan. 4.200 jóvenes participaron en más de 65 ciudades. La mesa, y con esto pareciera solamente metodológico, se transforma en un dispositivo de intervención social directo en las juventudes. La mesa se transforma en un encuentro de diálogo entre distintas juventudes. Y la mesa propone una temática que pareciera ser tan universal, del cual todos podemos conversar. Entonces transformamos algo que se fue replicando y construyendo un mismo diálogo. Porque es muy difícil en Latinoamérica que tengamos todos el mismo lenguaje. Pero la mesa nos da la oportunidad de entrar en diálogo y hablar sobre lo mismo. Y pusimos foco, particularmente, y aquí dando pase a mis compañeras, en tres. Las mesas eran autoconvocadas, pero dijimos, hagamos un estudio en profundidad sobre tres públicos en particular. Primero, organizaciones de la sociedad civil. Nos parecía relevante que las organizaciones de la sociedad civil, más allá de las temáticas que acojan, infancia, pobreza, medio ambiente, tengan una opinión. Porque tienen un modelo de intervención con el cual están trabajando constantemente con distintos públicos. Hablemos también con quienes se han transformado en actores fundamentales de movilizaciones sociales. Hablemos con estudiantes de educación superior. Es cosa de entrar a esta universidad. Es cosa de entrar a cualquier universidad probablemente pública de Latinoamérica. Donde al caminar tú ves constantemente una denuncia, un llamado a la acción. Y hablemos también con quienes para nosotros son movilizadores de nuestra acción. Con jóvenes referentes de asentamientos populares. Veamos cuál es su opinión, cómo están interpretando. Y también dijimos, demos foco a seis ciudades, que son Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Sao Paulo y Santiago. Por ser grandes ciudades, por ser ciudades que nos permiten entrar en diálogos con otros actores también. Y por ser ciudades que son transversales a nivel de su sistema económico, su movilidad, y tienen características similares. El desafío de esta propuesta tiene que ver con ponernos en atención a nosotros como institución y decir, bueno, levantemos de verdad la opinión de los jóvenes, en un primer lugar. En un segundo lugar, desafiar las agendas de desarrollo, que insisto, a lo mejor están muy lejanas, pero nos debemos apropiar. Y en tercer lugar, en construir un dispositivo de intervención que permita que todos entren en el mismo diálogo bajo la misma metodología. Y esos son desafíos tremendos. Cuando vivimos en ciudades tan desiguales como las de hoy, y entregamos algo al cual todos pueden acceder. Esta información fue sistematizada por cada uno de los grupos, cargada a una página web donde tenían que enviar sus fotos y sus principales resultados. Del análisis de los principales resultados, sale este documento, perdón, que fue presentado a los ministros de Urbanismo en Latinoamérica. Este es un documento que a nosotros nos sirve como eje estratégico para entrar en diálogo con otras instituciones. Pero lo que vamos a compartir ahora es el análisis en profundidad de dos ciudades en particular, en las cuales hicimos las transcripciones de esos grupos, e hicimos un análisis de cómo observan y van analizando cada una de las ciudades en las cuales vivimos. Preguntarnos por jóvenes de ciudad pareciera ser muy cotidiano, pero hacer el quiebre de construir un dispositivo y pensar la ciudad a nivel regional es un desafío que tenemos que ir construyendo de distintas maneras constantemente. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá y gracias Jesús por esa introducción. Bueno, vamos un poco a compartirles, como decía Jesús, dos casos específicos, un análisis preliminar todavía, la profundidad irá apareciendo, pero consideramos que era también importante aprovechar este espacio como para comenzar a poner esas reflexiones y sobre todo las voces de los jóvenes, en mi caso particular les voy a contar un poco como las reflexiones a partir de lo que emergió de las mesas ciudadanas en Ciudad de Bogotá. Bueno, ¿quiénes son los jóvenes que habitan Bogotá? ¿Cómo se habita una ciudad que al igual que otras de América Latina, está densamente poblada y en medio de grandes desafíos? Preguntas complejas que quizás no puedan abordarse en su totalidad, pero que desde el estudio propuesto por Techo en distintas ciudades de Latinoamérica resuenan con mucha más fuerza, especialmente como lo contaba Yesu, la metodología y la apuesta consustancial de este proceso, pues involucró a los mismos jóvenes en las ciudades. Partimos entonces de reconocer que la juventud no es una construcción homogénea y que los jóvenes no son exclusivamente urbanos, que la juventud está constituida por sujetos heterogéneos, pero que por las densidades poblacionales de las ciudades actuales, muchos de los y las jóvenes residen en dichos nichos urbanos y en ese sentido sus subjetividades se encuentran en relación con esos contextos espaciotemporales que habitan y asimismo ellos y ellas los van modificando, especialmente porque la ciudad se construye a partir de los sujetos que la viven, se la apropian, se la inventan, reinventan y se la imaginan. Sentir y pensar una ciudad como Bogotá desde los y las jóvenes implica entonces entender que las ciudades son escenarios geopolíticos y socioculturales en el que se constituye lo simbólico en un entramado de sentido con sus habitantes y que en esa medida las ciudades están redefiniéndose constantemente. Bogotá, definida por los mismos jóvenes como caótica, con todo lo positivo y a la vez contradictorio que genera el caos, es un campo fértil de encuentros, observación y análisis. En Bogotá, la ciudad que se anhela y la que cotidianamente se vive se superponen en un devenir ciudad que expresa las múltiples miradas de los sujetos que la habitan y los tránsitos que hacen de la misma, las prácticas y espacios que se recorren o no y los usos del espacio público. A continuación entonces algunas reflexiones desde las voces de estos jóvenes que participaron en las mesas ciudadanas, especialmente de quienes participaron en la mesa ciudadana de voluntarios. Bogotá entonces considerada como una ciudad de contrastes que navega entre los claroscuros del caos. De acuerdo a las proyecciones poblacionales, en Bogotá habitan 1.954.000 jóvenes, de los cuales el 49.3% son mujeres y el 50.7% son hombres. Al revisar la distribución por edades se encuentra que el 32% está entre los 14 a 18 años y el 34 se encuentra entre los 19 y 23 años y entre los 24 y 28 años el 33% de ellos. En Colombia la política de juventud define la juventud precisamente hasta los 28 años. Adicionalmente, de acuerdo al estudio distrital de juventud de Bogotá, tiene una tasa de alfabetización juvenil del 99.5% y de acuerdo a Colombia Joven, el 89% de los jóvenes estaban vinculados al Sistema General de Seguridad Social en la capital, en salud, y de estos, 70.237 jóvenes fueron víctimas del conflicto armado. Estos datos lo que hacen es un poco explicitar cuáles son las dimensiones poblacionales, sociodemográficas de los y las jóvenes en Bogotá, pero también los inmensos desafíos que la ciudad tiene frente a ellos. Aparece entonces como una arista fundamental el tema de lo ambiental como pregunta por las condiciones de vida y posibilidad. Las ciudades se encuentran en muchos casos en tensiones diversas entre los procesos de urbanización y la protección ambiental de la naturaleza que las circunda, asuntos que no son desconocidos por los y las jóvenes, en el caso de Bogotá emergen diversas preocupaciones, especialmente relacionadas con la calidad de aire, y en los impactos de los sistemas de transporte. Uno de los jóvenes dice, creo que uno de los grandes problemas ahorita, de las grandes metrópolis, son los problemas de contaminación, incluida Bogotá como Medellín, y eso se ve conectado con todos los problemas de transporte. No es un secreto entonces que la calidad del aire que se respira en distintas ciudades de América Latina ha venido teniendo deterioros cada vez más amplios, con incontables efectos en la salud y la vida de sus habitantes que no siempre están siendo medidos, y ante lo que, retomando a Guattari, abro comillas, las formaciones políticas y las instancias ejecutivas se muestran totalmente incapaces de aprender esta problemática en el conjunto de sus implicaciones. Aunque recientemente hayan iniciado una toma de conciencia parcial de los peligros más llamativos que amenazan el entorno natural de nuestras sociedades, en general se limitan a abordar el campo de la contaminación industrial, pero exclusivamente desde una perspectiva tecnocrática, cuando en realidad solo una articulación ético-política entre tres registros ecológicos, el del medio ambiente, el de las relaciones sociales y el de la subjetividad humana, sería susceptible de clarificar estas cuestiones. Cierro comillas. La expansión del parque automotor, el aumento de vías, el uso de contaminantes de todo orden, así como otras decisiones similares, están sustentadas en privilegiar la acumulación neoliberal por encima del bienestar humano, de las otras especies con las que compartimos el mundo y del planeta mismo, constituyéndose en un desafío central alrededor del relacionamiento y los modos de producción económica. En ese sentido, los y las jóvenes bogotanos quisieran que su ciudad se estableciera como un territorio, como un espacio físico, simbólico, social y político, que tuviera muchas más zonas verdes y de reserva ambiental que posibiliten formas otras de encuentro con lo vivo y con lo otro. Entonces aparecen los relatos de ellos, les voy a leer rápidamente uno que dice, puse los cerros orientales, es un referente para cualquier bogotano, a mí personalmente me gusta muchísimo, porque los cerros tienen toda esa parte de la naturaleza que está muy contrastada con toda la ciudad, con toda la contaminación. Los cerros representan lo que es Bogotá y debemos seguir cuidándolos. Entonces es importante resaltar cómo para varios de los jóvenes participantes, como este anterior relato, consideran que Bogotá lo representan en esos cerros tutelares como formación geoestratégica ambiental que define espacialmente la ciudad y a la vez le imprime un sello singular. Siendo entonces la naturaleza, aparecen diversos relatos como un referente en la construcción de sentidos de ciudad que pareciera interrogar las divisiones dicotómicas, civilizatorias y el supuesto desencantamiento con el mundo por parte de los jóvenes. Otra arista que aparece como para preliminarmente que nos ha llamado la atención, porque bueno, además estamos en el equipo de Bogotá a tres personas y estamos específicamente en esta construcción, y es el tema, desde luego, del transporte. Quien conozca Bogotá sabe que ese sigue siendo un eje fundamental de debate para los bogotanos, el transporte de la bicicleta al transmilenio. Y dice, el transporte con sus múltiples aristas aparece con mucha fuerza en las narraciones que los jóvenes enuncian sobre Bogotá, explicitando las diversas preocupaciones que frente al mismo desde hace algunas décadas han venido atravesando sus habitantes y que ha tenido ecos diversos en escenarios mediáticos y de política pública, ya que como lo expresa la política distrital de vivienda y hábitat de Bogotá, abro comillas, Bogotá ha venido implementando un sistema de transporte masivo, pero no ha desarrollado actuaciones integrales de renovación urbana alrededor de estos sistemas que aprovechen los impactos positivos de estas inversiones, cierro comillas. Y por lo contrario, el sistema ha tenido evidentes deterioros en su articulación, convirtiéndose en un problema y dejándose en resolver necesidades fundamentales de quienes habitan la ciudad, como lo expresa uno de los jóvenes. No sólo el problema de la contaminación del transporte, dice él, sino como ese transporte no suple las necesidades de la población. Es otro problema de la ciudad, al igual que el tráfico. En esa medida, ellos y ellas miran alternativas otras de movilidad que no tengan impactos ambientales y generen movilizaciones distintas en lo urbano. Nos dice una de las jóvenes, yo quise hacer un mapeo general de toda la ciudad, pues a mí me gusta moverme mucho, sobre todo en la bicicleta. De sur a norte, de oriente a occidente, creo que una de las cosas principales que fuese fue la bicicleta. Las ciclovías, las ciclorrutas de la ciudad son las zonas donde me siento segura. Aunque la bicicleta ha venido siendo una interesante opción para la movilidad de muchos capitalinos y en administraciones distritales anteriores se han generado diversas inversiones al respecto y sensibilizaciones, campañas sobre el uso de la misma como una opción sostenible, esta iniciativa no resuelve las dificultades del sistema masivo de transporte que agobia a miles de bogotanos, especialmente a los más empobrecidos que terminan pagando mucho más por desplazarse desde sus viviendas a sus sitios de trabajo, como lo plantea el informe técnico de la política integral de hábitat, para muchas personas, especialmente las personas de Estratificación Socioeconómica 1 y 2, el transporte está representando el 17% del ingreso, lo que conlleva que la persona pierda la capacidad para movilizarse, cierro comillas. Esto es retomado por algunos jóvenes, como lo expresa el siguiente relato. Esto después es bien ambiguo, por un lado, es como la seguridad de la cicloruta, la ciclovía y rutas, pero también la idea que me gustaría muchísimo a mí en las ciudades aumentar el uso de las bicicletas en contraposición a nuestro sistema general de transporte, que también lo puse aquí, que es como el Transmilenio y los carros particulares. Los puse con caritas muy tristes porque parece ser un sistema que no cumple con las necesidades de la ciudad, sobre todo con una ciudad que es tan monstruosa en el sentido de la extensión, es una de las ciudades más grandes de América Latina, junto con Ciudad de México, junto con Sao Paulo y qué sé yo. Entonces es bien compleja la parte de transporte que tenemos y Transmilenio es una parte realmente negativa. Bueno, la movilidad en Bogotá no sólo tiene entonces dificultades en términos de tiempos, accesos y sostenibilidad ambiental, sino que además en el caso de Transmilenio como opción de transporte público masivo, las condiciones de hacinamiento y situaciones de violencia directa y simbólica vividas generan preguntas adicionales sobre la dignidad humana en relación con la movilidad en las grandes ciudades y las maneras en que se siguen generando prácticas de exclusión y violencias cotidianas. Otra arista que emerge son los relacionados con las desigualdades de género, como un asunto que parece perfilado como preocupante para algunos de las y los jóvenes participantes, especialmente las violencias que en los espacios cotidianos, sobre todo los del transporte, deben sufrir las mujeres o quienes encarnen en sus cuerpos cercanías con lo femenino. Y aquí les traigo un relato. También le puse así como división de género, que es una parte que veo muchísimo en el transporte general como el trato entre personas. Esto también lo puse al centro de la ciudad. Podemos ver que el espacio público es como bien jodido para la mujer y no solo para la mujer, sino para las personas que tienen diversidad de género. Entonces, como que van por la calle y es lo exótico. Como todo el tiempo están siendo maltratados y de manera simbólica, puede ser un piropo o puede ser un maderazo o ese tipo de cosas. Lo que da cuenta de la necesidad de seguir insistiendo en la transformación de las prácticas cotidianas que estructuran desigualdades de género que se siguen perpetuando y frente a las cuales es fundamental desnudar el entramado de la normalización que lo justifica a la vez que propiciar más espacios para la crítica y el agenciamiento de las mismas mujeres, resaltando la necesidad de vincular, abro comillas, este fenómeno a las desigualdades de género estructurales, aquellas que tienen su expresión en restricciones de la libertad en todas las esferas de la vida en el contexto de la organización patriarcal. Cierro comillas. Pareciera entonces que el género es un estructurante de las condiciones de seguridad y las posibilidades de ocupar o no el espacio público en Bogotá y de movilizarse en la ciudad atentando contra los derechos de las mujeres y de las poblaciones LGTBI en lo cotidiano con diversas prácticas que les impiden habitar los espacios públicos o que cuando los habitan pues también pueden estar entretejidos con distintos modos de violencias entretejiéndose además con discursividades y prácticas que les responsabilizan en algunos casos de las acciones violentas que les suceden especialmente a quienes abro comillas desafían el modelo de relaciones sociales heteronormativo que se imbrinca con la razón patriarcal. Y por último hasta donde alcance dos minutos aparecen otras dos cosas uno es el cerrazón de las fronteras invisibles urbanas un poco como de manera general aparece una preocupación de los jóvenes por cómo Bogotá no tiene una apertura desde la perspectiva de ellos al país y a sus regiones en términos de la acogida con quienes llegan a la ciudad pero sobre todo en la posibilidad de cómo Bogotá se piensa al resto del país un poco por ser el centro donde están las acciones del gobierno pero a la vez también bien la consideración de que Bogotá tampoco está siendo pensada por sus propios habitantes y especialmente de quienes llegan de otras regiones del país que convierte entonces desde la perspectiva de ellos a Bogotá como en tierra de nadie y por último bueno aparecen también propuestas que es un poco como la reflexión que seguiría sobre qué hacer frente a estas aristas desde luego no son las únicas pero si son como las que más potentemente han venido emergiendo en el análisis hay otras preocupaciones que también van teniendo los jóvenes y otras problemáticas que van a identificar buenas tardes a todos se escucha bueno les voy a hablar un poco del análisis que estamos haciendo de la ciudad de Buenos Aires aprovecho para decir que es parte de un análisis colectivo somos un grupo de cuatro investigadores que estamos trabajando y analizando los grupos de discusión o grupos focales como seguramente los voy a seguir nombrando a lo largo de la presentación todos provenimos del campo de la juventud y los estudios urbanos así que bueno somos los que estamos desarrollando y a título un poco grupal me tomo este atrevimiento de exponer un poco los primeros resultados que tenemos de esas a partir de los grupos de discusión bueno ahora sí perdón por el tema estos son algunos datos que tienen que ver con las juventudes urbanas yo las voy a llamar así más allá de la imprecisión teórica respecto de algunos indicadores de cómo están los jóvenes en Buenos Aires obviamente que podrían ser muchos más hay una disponibilidad de datos mucho mayor respecto a los jóvenes en la ciudad de Buenos Aires yo tomé estos que para mí son o por lo menos a mi juicio son de los más relevantes y también para no extender toda la presentación en indicadores que son fácilmente asequibles y poder profundizar en lo que piensan los jóvenes de la ciudad es una ciudad que tiene una tasa bruta de escolarización de secundaria muy alta tasa bruta incluye tasa de repitencia y demás digamos hay una trayectoria teórica una trayectoria ideal de estudio y se restaría la sobredad en este caso no lo es o sea y vemos que es muy alta es prácticamente bueno del 95% en general todas las ciudades tienden a tasas muy altas lo que tienden y en particular en Argentina a una desigualdad educativa hacia adentro del país si nosotros estuvimos hablando de otras provincias estos números cambiarían y mucho bueno el acceso a la educación superior es casi del 49% 48,5 que también es muy alta pese a que todavía eso implica que hay más de la mitad de los jóvenes que no acceden a la educación superior pero si es un buen camino o un buen dato de los últimos años se podría decir un 8,2% de jóvenes viven en asentamientos urbanos de la ciudad hay que decir que gran parte de los asentamientos urbanos no están dentro de la urbe sino en las afueras con lo cual ese dato si uno tomara el área metropolitana sería mucho más grande y lo que sí tenemos es una tasa de desocupación muy alta la tasa de desocupación para jóvenes de hasta 24 años es más del 20% más allá que uno es joven estadísticamente hasta los 29 años en Argentina y en general en el resto de Latinoamérica y en el mundo me parecía importante focalizar en esa en esa edad porque son los primeros pasos o las primeras inserciones en el mercado laboral son claramente las más difíciles y por otro lado está la tasa de subocupación que es casi el 15% y me interesaba ponerlas en cuestión también porque si las juntamos estamos frente a un 35% de la población joven que no encuentra los canales de integración social más tradicionales que son a partir del trabajo digamos pero bueno estos eran algunos indicadores insisto pueden haber muchísimos más yo elegí estos como los más estructurales y tradicionales para dar un poco cuenta de la realidad juvenil en la ciudad de Buenos Aires bueno dentro de los ejes que nosotros estamos analizando de los grupos de discusión estamos viendo los aspectos negativos y los aspectos positivos de la vida en la ciudad vamos a empezar por los negativos para dejarlo mejor para después y acá bueno acá deben saber todos la metodología cualitativa que estamos usando que es de los grupos focales no permite establecer porcentajes de 60% supone que es una ciudad desigual si te permite establecer tendencias de qué es lo que más entienden ellos como problemática de la ciudad lo que emerge de manera más primitiva en el sentido a primera vista y claramente lo que emerge primero es que es una ciudad injusta y desigual este es un término claramente polisémico porque incluye muchísimas desigualdades hacia adentro digamos como que qué sería una ciudad desigual hay muchísimas es muy polisémico muy polifórmico también en qué entienden pero sí que hay una percepción de que la ciudad es injusta y la ciudad contiene un montón de desigualdades hacia adentro que a diferencia de otras desigualdades que suelen estar naturalizadas en las sociedades la de la vida ciudadana no la de la vida citadina mejor dicho no acá hay un cuestionamiento a la desigualdad de la ciudad y también a diferencia de otros conceptos que después vamos a ver que pueden ser un tanto ambivalentes que pueden tener una arista positiva y una arista negativa claramente la injusticia y la desigualdad no aparecen con ninguna arista positiva en la percepción de los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires después aparece el tema todo lo que tiene que ver con lo relacionado a la problemática ambiental como segundo gran tema a mí ahí esto es una hipótesis que vengo pensando hace tiempo creo que es algo muy simbólico estas nuevas generaciones esa preocupación por lo ambiental creo que si bien digamos que hay una suerte de actualización en las culturas y que si nosotros hacíamos grupos focales a jóvenes hace 10 o 15 años no aparecía la temática ambiental como algo tan masivo de hecho en muchos estudios no aparecía cuando los hacíamos aparece la ciudad caótica que después vamos a ver que también aparecería con ciertas aristas positivas el caos se presenta a través de la movilidad y se presenta también a partir de los piquetes y los cortes de calle bueno la segregación espacial que es algo claramente negativo igual que la desigualdad igual que la injusticia no aparece como con ninguna arista positiva en ningún momento una ciudad que se hizo sin planificación y una ciudad violenta que decían al principio también esta idea de a veces uno lee los grupos focales o inclusive fuera de estas investigaciones la percepción de una ciudad mucho más violenta que la que realmente es la ciudad de Buenos Aires como refiriéndose a trata de personas tráfico bueno tráfico y trata de personas tráfico de armas que habría que ver después cuál es la representación real que tienen dentro de los indicadores sociodemográficos de la ciudad pero bueno es como lo ven los jóvenes y como hipótesis uno ahí puede plantearse la influencia de los medios de comunicación pero eso lo amo a hipótesis bueno cómo se manifiesta la desigualdad y la injusticia social básicamente a partir de la organización territorial se manifiestan mucho los déficits de vivienda la falta de oportunidades si bien después vamos a ver que la ciudad aparece en sus aspectos positivos como el lugar de las oportunidades y el lugar de la igualdad también esas oportunidades y desigualdades aparecen cuestionadas como que no son para todos la pobreza claramente y lo que yo antes decía de los déficits habitacionales vinculados a los problemas ambientales la falta de planificación nuevamente esta idea de estas ciudades que se hicieron como en parches que fueron aunando y superponiendo y que de alguna manera no tuvieron en cuenta y siguen sin tener en cuenta en la perspectiva de los jóvenes la dimensión medioambiental la falta de espacios verdes el exceso de auto y concentración de instituciones de infraestructura y la basura y la ciudad y ahí también ligado a los hábitos que como ciudadanos tenemos que no ayudarían a ciudades más limpias o más bellas también en algún punto la polución y la contaminación y nuevamente la segregación espacial y la ciudad caótica aparece como yo decía antes por los cortes los piquetes la falta de planificación que tiene que ver con el cableado aéreo la falta de espacios verdes la inexistencia de pulmones o que estén todos segregados espacialmente el tráfico y la movilidad bueno la segregación espacial aparece como un problema de desigualdad o un problema de la pobreza esto no es uniforme en las lecturas de los grupos focales y me parece interesante dejarlo a consideración una cuestión es pensarlo relacionalmente como sería la perspectiva más relacionada a desigualdad como la segregación espacial pensada como parte de la ciudad y otra cuestión es pensarla como una frontera únicamente relacionada con la pobreza aparecen de las dos maneras vinculado básicamente a los asentamientos informales y la superpoblación y los déficits tanto de política habitacional pero también déficits para descentralizar las ciudades y que no todo se concentre o bien en la ciudad o bien en algunos lados en algunos espacios de la ciudad de Buenos Aires que los que somos de acá sabemos que tiene altísimos porcentajes de concentración según los barrios también no solo con respecto a las afueras de la ciudad bueno y ahora los aspectos positivos o los beneficios y las ventajas de la vida en la ciudad lo que surge a primera instancia como el principal aspecto positivo de Buenos Aires aunque no es la única de las ciudades estudiadas pero lo que sí surge es el tema de la diversidad vinculado a la diversidad social y cultural después lo vamos a ampliar un poco más del tiempo después aparece el tema de la participación y la visibilidad de las problemáticas las oportunidades sobre todo laborales y educativas digamos como tu trayectoria vital se puede enriquecer viviendo en una ciudad especialmente en Buenos Aires que lo tendría todo los espacios de encuentro a nivel material y a nivel simbólico nuevamente relacionados con la diversidad cultural la oportunidad del encuentro con el otro la belleza arquitectónica y la presencia estatal acá me interesaba retomar esto de ciertos conceptos que son ambivalentes a excepción de la ciudad diversa que es de vuelta un concepto que por cómo aparece en los grupos focales no tendría una aseveración negativa acá hay varios de los conceptos que aparecían dentro del primer grupo como facetas negativas de la ciudad que acá se podrían ver como bastante dicotómicos en tanto aparecen de vuelta pero como el aspecto positivo uno sería el de la participación y la visibilidad de las problemáticas particulares que hay en términos de reivindicación de la lucha pero al mismo tiempo después suele haber alguna queja en cuanto eso contribuye al caos ese es un ejemplo claro de cómo hay conceptos que aparecen de manera positiva y de manera negativa en el mismo grupo focal y tal vez en la misma persona también como contradicciones o no del discurso lo mismo con las oportunidades laborales y educativas esta idea de que todo se concentra en la ciudad entonces también va a contribuir al caos y a ciertos espacios de segregación pero al mismo tiempo que es donde hay que estar para poder aprovechar y nutrir la biografía personal bueno el espacio de encuentro en realidad es altamente positivo digamos de vuelta no es solamente un encuentro material sino también simbólico en tanto me puedo encontrar con lo diferente la belleza arquitectónica también y la presencia estatal también es algo que por un lado decían exceso de cableado exceso de digamos infraestructura y por otro lado aparece con una connotación positiva cuando refiere a los medios de transporte y a la presencia institucional que habilita que esas oportunidades se puedan desarrollar sobre todo también vinculado a la educación pública en Argentina bueno acá un poco me adelanté que tenía que ver con las manifestaciones de la diversidad que está siempre muy apoyado en lo cultural y en lo social que es importante también que se manifieste así y no a través de la desigualdad la ciudad como espacio de encuentro entre los ciudadanos las manifestaciones culturales también de la diversidad esta idea no solamente de la lucha y la visibilidad por causas que pueden ser legítimas sino también la manifestación cultural digamos más relacionada a los consumos culturales si se quisiera decir de alguna manera y también la tolerancia y el respeto por lo diferente o por lo distinto esto es lo que yo decía recién de las manifestaciones de la participación que se destacan aún cuando colaboran con ese caos urbano por eso yo lo ponía como ejemplo de esos conceptos que aparecen al menos polisémicos o por lo menos sino dicotómicos en tanto tienen una visión que uno a priori podría decir ciudad caótica como algo 100% negativo y después aparece matizado que ese caos contribuye a la vida urbana y tiene aspectos positivos también y también la idea que se logra la igualdad en particular está mencionado en torno a la igualdad de género a partir de la movilización este es un año que para Latinoamérica en general y para Buenos Aires en particular muchas de las luchas aparecen asociadas en términos de género así que también aparecen las propuestas locales bueno la ciudad como espacio de oportunidades y las propuestas como me queda poco tiempo lo voy a decir de manera breve son propuestas que pasan mucho por la utilización de los espacios existentes en términos de participación no es la denuncia tanto a que no hay espacio sino que esos espacios necesitan acomodación respecto o para la biografía de los jóvenes esto de que no sean los viernes a las 2 de la tarde por decirlo de una manera cuando se convoca una charla en las comunas por decir un ejemplo acciones colectivas esta idea de la visibilidad y la participación y también el rol de los agentes como del rol de los jóvenes perdón como agentes de cambio y ahí yo también mencionábamos bueno las pedagogías de la ciudadanía que suelen estar procesadas a partir de lo educativo también como siempre sobrecargando al espacio a las instituciones educativas como particularmente ahora lo ambiental como hay que construir prácticas ciudadanas a través del educativo la concientización más relacionada a la capacitación y los liderazgos que bueno que es esto de posicionarse como sujeto de cambio pensados a veces en perspectiva individual sobre todo estos tres y como acción colectiva esto que yo decía antes de aparecer en el espacio público y aprovechar lo existente no tanto la generación o únicamente no la generación de nuevos espacios sino aprovechar lo que es existente pidiendo una reacomodación de los mismos bien bueno o sea para cerrar simplemente tratar de de retomar un poco la idea del proyecto que como les decíamos era un proyecto en curso que tiene esta misión final que es crear una agenda de juventud dentro de las ciudades de América Latina ese es como el propósito ¿verdad? del proyecto y que aquí se abordó como lo que yo creo que son como tres desafíos metodológicos que tiene esa misión en primer lugar está el desafío de la participación de que la agenda que nosotros queríamos construir tenía que ser a través de la participación de los jóvenes y esos desafíos metodológicos al final también hace que tengamos que ceder ciertas cosas de rigurosidad creo yo o algunas cosas digamos o tratar de adaptarnos digamos para poder cumplir esa misión uno es el tema de la participación que la idea era que participaran miles de jóvenes de decenas de ciudades donde también se hizo un encuentro aquí en Buenos Aires con mil jóvenes entonces también era como que esta oleada de hacer conversar a las juventudes con las agendas internacionales fuera a través de un proceso muy participativo después viene el otro desafío metodológico que es la interpretación ¿verdad? que cómo podemos interpretar después de todo esto de toda esta oleada participativa un poco inducida por las capacidades de las organizaciones que lo estaban impulsando o sea entonces cómo desde el tema más estrictamente de las ciencias sociales hacer una interpretación de todo eso y el tercer desafío que también es difícil de cumplir articuladamente que es que esto aspira a ser algo operacional en lo político también ¿verdad? que es crear una agenda de políticas públicas es lo que queremos digamos es no sólo producir conocimiento ni participación sino que ese conocimiento y esa participación se trasladen a hacer políticas públicas que permitan hacer incidencia de las juventudes en las políticas públicas urbanas que a su vez generen más participación nuevas formas de interpretación y generar un ciclo de esa manera entonces en ese desafío estamos esto digamos es el primer paso la idea es que sí bueno está este documento que es el plan de acción regional de las juventudes que está en una versión preliminar ahora y que va a ser publicada digamos con toda la información que vamos a ir interpretando recopilando las mesas ciudadanas después va a haber un libro donde se va a ver ya una interpretación más desde las ciencias sociales que nos acaban de dar un anticipo de eso sobre cada una de las ciudades vamos a publicar este libro también que va a ser más desde la línea más académica y por último vamos a poner a disposición de conocimiento libre toda la información que fue recopilada para que la gente que quiera hacer otros usos de esta información siempre recordando la confidencialidad y la protección de las personas que participaron pero que quiera hacer otros usos de esta información de juventudes también pueda de alguna manera generar sus propios instrumentos entonces vamos a mantener a todo el mundo actualizado sobre esto muchas gracias a las investigadoras a Jesús y a ustedes por estar acá y seguimos gracias aplausos aplausos